Yo soy tu maestro que supo enseñarte, fui segundo en tu vida pero primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro que supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi tu encontraste amor, me creías capaz de lo que rompería tu corazón Junto a mí tus días grises volveron a ver el sol Y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor y que lo quieres Lo amas y con él vas a casarte, tratas de hacerme sufrir Pa' que un día llegue a odiarte pero mientras más lo intentas, mi amor se...